En Qatar, si te levantas campeón del mundo, pasan todas. Nos ponen la alfombrita para que caminemos y nos esperan con asado. Paga Qatar, paga Qatar, paga Qatar. Dale que el campeón lo recibe con asado, dale. Amigos, ¿cómo les muestro todo esto? Me vinieron en las chatas, me trajeron de todo, me siguen bajando cosas. No se puede explicar, nos pusieron la alfombra acá, están quemados, migo. Y los que quedamos, que nos quedan varios días todavía, alfombrita. Está toda la banda acá, es la que organiza todo. Nos pusieron la mesa ahí. Esto es lo que quedamos, paga, lo que quedamos, paga. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!